Hola, hola mis hermanos, bienvenidos a Tutos Cumbieros y más Y bueno, esta vez les traigo el tutorial de cómo tocar el ritmo de corrido Cómo acompañar un ritmo de corrido Y bueno, primeramente quiero explicarles que se deben de aprender la primera, la segunda y la tercera de cada acorde O de cada tono, mejor dicho Por ejemplo, si estamos tocando en Sol Si estamos en Sol, su segunda sería Re Re mayor y su tercera sería Do Do mayor Bueno, esto muchas veces están confundidos porque me dicen que no se dice primera, segunda y tercera Es primera, cuarta y quinta, pero pues los músicos líricos lo entendemos más rápido Así sale, sale, porque siempre nos dicen vete rápido en primera y segunda Primera, segunda y tercera de Sol Ah, bueno, pues ya sé que primera es Sol Segunda es este Re Y tercera es Do Muchas veces te dicen, vas a entrar, está en Sol, pero vas a entrar en su segunda Ah, pues ya sé que voy a entrar en Re O vas a entrar en su tercera En Do, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente es muy muy sencillo Es muy sencillo aprendértelas, ¿verdad? Por ejemplo, en la escala de Do Perdón, otra vez En la escala de Do Su segunda sería Sol Y su tercera sería Fa Bien Entonces, igual, por ejemplo, si estamos en Re Su segunda sería La Su tercera sería Sol Y sucesivamente en todos los acordes así Obviamente que también hay tonos menores Y, bueno, pues haríamos un video de tonos menores Para que se aprendan primera, segunda y tercera de tonos menores Porque también lo hay Y también en sostenidas ¿Sale? Entonces, pues, eso lo vamos a hacer en otro video Pero, bueno, lo que yo les quiero explicar Es de que se deben de aprender primero los acordes Las escalas Para que ustedes puedan también igual hacer la armonía En la mano izquierda ¿Sale? Entonces, pues, a ver, espérenme Déjenme checar A ver si Sí, sí, se ve bien aquí Esta parte Lo vamos a hacer este ejercicio En el tono de Sol mayor Su segunda ya saben que es Re Y su tercera es Do ¿Sale? En la mano izquierda Cuando tocamos Sol El bajo es Sol y Re Si tocamos un bajo Damos dos Como si fueran cachetadas Dos Así de esta manera Pero rápidas Dos cachetadas Así ¿Sale? En la mano derecha es eso Y bueno, como les vuelvo a repetir En la mano izquierda el bajo sería Uno y uno ¿Sale? Pero háganlo con los dos dedos Porque si lo hacen Bueno, yo nomás lo hago con uno Para que ustedes vean Que tecla estoy pisando Pero si lo hacen ustedes así Pues nunca van a tener agilidad En los otros dedos ¿Sale? Entonces háganlo con este dedo Y con este dedito también ¿Sale? Con este dedo Y con este dedo Cada vez que aprieto Primeramente voy a entrar Pisando el bajo Dos cachetadas Ya cuando tengan este ejercicio ya dominado Háganlo lento De hecho De todos modos El ritmo de corrido es lento No me acuerdo si se le llama tres cuartos No, no, no sé La verdad los confundiría ¿Verdad? Pero bueno Yo les Pues Les 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 regalo lo que yo sé ¿Verdad? Yo les comparto lo que Lo que Mejor dicho Yo les comparto Lo que Yo les comparto lo que sé ¿Verdad? Entonces pues mis hermanos Ese sería cuando ya lo tengan nominado en sol Ahora vamos a pasar a su segunda ¿Vieron cómo hago? Como si fuera de ida y de vuelta Para regresar al mismo tono para sol Y para ir a re Entonces yo hago esto Ahí ya pasé a re Paso a do Paso Puedo pasar a do Re Y sol Ahora ya escúchenlo bien Cuando piso las tres notas Nada más piso un bajo Porque el tiempo así me lo está marcando ¿Verdad? No lo puedo No puedo hacer esto Porque me gana el tiempo Entonces nomás es un bajo Este adorno es cuando va a tercera Y regresa a primera Bueno pues Para regresar a primera sería ¿Verdad? Entonces estamos aquí Prácticamente Ese es el ejercicio Este Y con esto pueden tocar varias canciones Bueno se acompaña en corrido Este solamente es el acompañamiento Porque otra persona tendría que llevar la armonía ¿Verdad? Entonces este sería el acompañamiento Por ejemplo Hay otro tono que también es muy Muy característico En el ritmo de corrido Que es el Si bemol O la sostenido Que es este Su segunda sería fa Y su tercera re sostenido ¿Sale? Una vez yo Yo toqué El El canto del alfarero Este sería ¿Cómo iba a ser? Un día orando Le dije a mi señor Con el alfarero Y yo el barroso Molde a mi vida A tu parecer Algo que tú quieres Estás No me vuelvo a ser Dile Te voy a cantar Y en un beso nuevo Te voy a transformar Bueno El chiste es de que más o menos Para que se den una idea Y eso es el ritmo de corrido Pero lo puedes tocar en cualquier tono En cualquier tono De la escala Nada más Como les vuelvo a repetir Apréndanse su primera Segunda y tercera Yo les voy a tener que apoyar Con algunas Algunos Este Algunas imágenes Para que ustedes se aprendan Primera Segunda y tercera Mándame un whatsapp Aquí está apareciendo mi whatsapp Y yo te voy a enviar una imagen Donde te vas a aprender Toda la Toda la Los acordes De primera Segunda y tercera De cada tono Y bueno Esperando que sea de gran bendición Este tutorial Mis hermanos Es algo muy sencillo Obviamente ya Aprendiéndote el ritmo de corrido Por ejemplo en do Ya vas a empezar A poder tocar El ritmo más rápido Puedes tocar quebradita Se me traba la mano Pero este Ese es el ritmo de quebradita También se puede tocar quebradita Bueno Esos son ritmos típicos Aquí en México Y bueno Mis hermanitos Pues Ahí suscríbanse En mi canal Muchísimas gracias Por ver estos videos Y bueno Dios me los bendiga mucho Y esperando que sea De gran bendición Mis hermanos Hasta la próxima Adiós